5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! 70, 3 izquierdas se cierran. Y 3 derecha. 30, ojo, 2 izquierdas se cierran. 30, 3 derechas. 30, 2 derechas. Para 6 izquierdas, 50, giro, 3 derechas. 30, ojo, larga, 2 izquierdas, agua. 30, giro, 3 derechas. Para 3 derechas, no cortes. Y larga, 6 izquierdas, agua. Y larga, 3 derechas, 30. Ojo, giro, 5 izquierdas, estrecha. Para 3 izquierdas. Y larga, 3 derechas, 30. Larga, 3 izquierdas, 30. Ojo, 3 derecha por loma y larga, 2 derecha, agua. Y larga, 3 izquierdas, 30. 6 derecha y agua y larga, 3 izquierdas. 30, ojo, giro, 2 derechas, se cierran. Y larga, 3 izquierdas, 50. Y larga, 6 derechas, 50. Para larga, 3 izquierdas, 50. 3 izquierdas, no cortes. Y larga, 2 derechas, 50. 2 izquierdas, se cierran. Para larga, 6 derechas. 3 derechas, no cortes. 30, 4 izquierdas. Y 6 derechas, 50. Larga, 5 derechas, para 2 izquierdas. Para 2 izquierdas. Y 6 derechas, 30. Larga, 3 derechas, se cierran. Y 2 izquierdas. 30, 3 izquierdas. Y 6 derechas, 30. 2 derechas, se cierran. Y 2 izquierdas, se abre para larga, 3. Y larga, 4 derechas, por loma y giro, 2 izquierdas, agua. Y larga, 5 derechas. Para muy larga, 3 izquierdas, se cierran. Y 2 derechas, y larga, 2 izquierdas, no cortes, agua. Y larga, 3 derechas. Y ojo, larga, 3 izquierdas, agua, 50. Dos derechas, se cierran. Y 6 izquierdas, y derechas. Para 2 izquierdas. Y larga, 6 derechas, 50. Y 2 izquierdas. 30, larga, 2 derechas, se cierran, agua. Y 3 izquierdas, 30. Larga, 3 izquierdas, se cierran. Y 2 derechas, se cierran. 30, larga, 2 izquierdas. Y larga, 2 derechas, 30. 6 derechas, se cierran, para 2. Y 3 izquierdas, no cortes. Y larga, 2 derechas. Y 2 izquierdas. Y 5 derechas, por interior. Y 3 izquierdas, para 2 derechas. Y larga, 2 izquierdas. Y 2 derechas, no cortes, 50. Larga, 5 izquierdas, por fuente. 30, giro, larga, 3 izquierdas. Y larga, 3 izquierdas. Para muy larga, 3 derechas. Para 5 izquierdas, 100. Por meta, parado. Y larga, 3 derechas. 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 Y larga, 4 derechas. Y larga, 4 derechas. Y larga, 4 derechas. Y larga, 4 derechas.